Nos ubicamos en la zona de Uriburu al 500 bis, fíjense cómo quedó este vehículo tras haber chocado hace algunos minutos contra una columna. Lo que vamos a ver e intentar saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que motivó que quien conducía este automóvil perdiera el control del mismo y terminara de esta manera. Estamos trabajando en el lugar con Almudena y bueno, nos va a contar ella detalles de lo que sucedió hace un ratito nada más. Almudena, buenas noches. Muy buenas noches. Así es, se produjo este siniestro vial hace unos minutos nada más, según las primeras informaciones y lo que declaró el joven que manejaba esta EcoSport es que se quedó dormido, chocó con una de las columnas de alumbrado público y terminó volcando su vehículo. Y así quedó, en el estado que estamos viendo, así quedó esta EcoSport. Cuando llegamos a acá al lugar lo estaba atendiendo la ambulancia del SIES, este muchacho de alrededor de 30 años estaba consciente, incluso estaba hablando con su teléfono celular y fue trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez por los golpes que sufrió. Enseguida vamos a tener la palabra de los médicos del SIES que lo asistieron. Pero fíjate cómo estamos acá, totalmente a oscuras, Giselle. Para ser exactos, estamos en la mano de Uriburu, Uriburu y Acceso Sur, pero en la mano que va por la parte de arriba hacia el río y que se mete al Fonavi. Ese es el lugar exacto donde estamos. Está cortada esta calle y se quedó sin luz porque el auto impactó con la columna de alumbrado público. Y recordemos que hoy es el segundo día de paro municipal. Entonces, han intentado comunicarse con alumbrado público, hasta ahora no atendió nadie y por eso tampoco hay agentes de tránsito en el lugar. Está la policía de la provincia y hace unos minutos también estaba acá colaborando con el corte de tránsito la prefectura. Se ve peligroso, sí. Están realizando las pericias desde la policía vial. Es muy peligroso, los vecinos tienen miedo. De hecho, ya vinieron varios a quejarse a la policía, a pedir que por favor llamen a alumbrado público para que solucione este problema porque no se ve absolutamente nada. Bueno, vamos a repetir. Porque tenemos la luz de la cámara, pero es que la otra mano tampoco. Uriburu al 500 bis, seguramente habrá alguien prestando atención a esta situación. La situación se vuelve no solamente peligroso, sino que bueno, las únicas luces que se ven, como decía Almu recién, son las luces de nuestro móvil, de la cámara por supuesto, y las luces de los móviles policiales. Afortunadamente, después de ver cómo quedó el auto, uno dice, si sacó heridas leves este joven que manejaba allí, bueno, la sacó barata, ¿no? El auto se ha destruido prácticamente, pero si te parece Almudena, en un ratito, a menos que quieras aportar algo ahora, retomamos el contacto para tener algunos detalles más de lo que está sucediendo a esta hora, en este lugar. Lo importante es este llamado a la solidaridad de las autoridades, ¿no? Para que alguien se acerque allí a colaborar con esto que puede ser más peligroso aún. Te agrego un dato más. Nos decían los vecinos que el chico pudo salir por sus propios medios, ayudado por algún vecino, pero pudo salir solo del vehículo hasta que llegó la ambulancia al lugar y lo atendió por ese traumatismo de cráneo, porque fue en la cabeza donde se golpeó al volcar su vehículo.